El viernes 4 de junio de 1830, Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, regresaba a Quito. Era un poco más de las 8 de la mañana cuando recibió tres balazos mortales, producto de una emboscada a su paso por el bosque de Berruecos, en la actual Colombia. Sucre cayó al suelo mortalmente herido y pocos segundos después muere. Con este terrible acto perpetrado por quienes veían en él un gran peligro para sus intereses personales y políticos, inicia la historia que les vamos a contar el día de hoy, la intriga que se generó con sus restos mortales que estuvieron desaparecidos por un largo tiempo. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis redes sociales para más datos adicionales de los temas que subimos cada semana. Comenzamos. Después del ataque que fuera víctima el mariscal Sucre, la comitiva que lo acompañaba huye despavorida, dejando su cuerpo abandonado e insepulto durante 24 horas en el mismo lugar donde fue atacado. Su ayudante, el sargento Caicedo, regresó al día siguiente con varios lugareños y le dieron sepultura en un sitio alejado del camino denominado La Capilla, dentro del mismo bosque de Berruecos. Elaboraron una cruz con dos palos verdes y la colocaron en una improvisada tumba. Dos días después del crimen, el cadáver fue exhumado por un cirujano militar. Se dejó consignado que el cuerpo pertenecía al mariscal y fue enterrado nuevamente en el mismo lugar. Al enterarse de la trágica noticia, su viuda Mariana Carcelén, Marquesa de Solanda, arma una comitiva para recuperar el cuerpo de la manera más reservada posible. Ya en el bosque de Berruecos sacaron el cuerpo y lo metieron en una caja llena de cal para evitar su descomposición acelerada. Lo llevaron al oratorio de la hacienda Eldean, ubicada a las afueras de Quito, propiedad de la Marquesa de Solanda. Pero como ha sido siempre la tradición en Quito, el chisme comenzó a regarse sobre la llegada de los restos mortales del mariscal Sucre a la ciudad. Su viuda no desmintió la noticia, pero hizo circular el dato que el lugar de la sepultura era la iglesia de San Francisco. Por años, aquel rumor despistó a investigadores y autoridades que infructuosamente buscaban la sepultura de Sucre en el lugar. Pasó algún tiempo y la muerte del mariscal dejó de ser noticia. La Marquesa de Solanda aprovechó el momento para cambiar nuevamente el lugar de la sepultura de los restos de su esposo. El lugar escogido fue el monasterio del Carmen Bajo, en Quito. Los huesos fueron enterrados debajo de la mesa del altar principal, con el permiso de la madre priora. Esta vez el sigilio fue total. Mariana de Carcelén murió y se llevó el secreto a la tumba. Era el año de 1899. El padre mercedario Juan Frías envía una nota a Federico González Suárez, haciéndole conocer sobre una conversación que tuvo en la ciudad de Ibarra con la señora Rosario Rivadeneira, quien decía conocer la ubicación exacta de los restos del mariscal Sucre. Esto fue confirmado por la madre María de la Concepción Jemson, priora del monasterio del Carmen Bajo, que también conocía que los restos estaban en el monasterio. La sensacional noticia llegó a través de emisarios al presidente de la época Eloy Alfaro. El 24 de abril de 1900, a las 2 de la tarde en presencia suya, fueron sacados a la luz los restos de enterrados frente al altar del Carmen Bajo, luego de 70 años sin saber sobre su paradero. Los restos de exhumados fueron sometidos a un riguroso examen forense, a cargo de una comisión integrada por miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Lo que más les sorprendió es el enorme orificio en la región temporal derecha del cráneo. Para estar seguros de su autenticidad, compararon la herida de bala del cráneo con el sombrero que el mariscal Sucre llevaba el día del ataque en Berruecos. Los dos elementos, tanto el cráneo como el sombrero, calzaban perfectamente en el área de la herida de la bala, despejando cualquier duda de la autenticidad de los restos encontrados. Para finalizar el proceso de investigación, se encargó al famoso pintor quiteño Joaquín Pinto que realice un óleo detallado sobre el cráneo del mariscal. Aquí podemos ver el boceto hecho a lápiz y el resultado final que es esta magnífica obra de arte. Con la verificación de los restos se le realizó una ceremonia de ondas fúnebres. A partir del 29 de mayo de 1900 y durante 7 días consecutivos se organizaron diferentes eventos, comenzando con la capilla ardiente que se levantó en el Carmen Bajo y el traslado de los restos hasta la Catedral de Quito. En la capilla de las almas de la catedral se colocó un magnífico pedestal que medía 3 metros de altura, donde descansarían los restos del mariscal Sucre, tenía lujosos acabados y estaba acompañado por los emblemas de la patria. En 1922 se crea un comité para la ejecución del nuevo mausoleo, con ocasión de conmemorar los 100 años de la batalla de Pichincha. En este lugar otro gran artista como fue Luis Mideros resalta los hechos históricos del prócer en pinturas murales. La urna que contiene sus restos es de forma rectangular y está tallada en piedra andecita traída del volcán Pichincha, está rodeado de las banderas de los países por cuyas libertades luchó Sucre. Es ahí donde hasta la actualidad descansan los restos de uno de los más grandes hombres que luchó por la libertad del país y la región, pero ¿por qué sus restos están en Quito y no en su tierra natal Venezuela? No solo se debe a las gestiones secretas de su viuda la Marquesa de Solanda, sino también al deseo personal del mariscal de Ayacucho, quien el 12 de diciembre de 1825, en una carta dirigida al general Trinidad Morán, anotó las siguientes palabras. Que mis huesos se entierren en Quito o que se tiren dentro del volcán Pichincha, porque el amor que yo siento por ustedes me lo llevo en el alma hasta el último de mis días. Aquí termina la chulla historia del día de hoy, si te gustó este video dale like y compártelo en tus redes sociales, si te gusta el contenido de este canal y nos quieres apoyar ahora lo puedes hacer a través de nuestra cuenta en Paypal, en la descripción del video te dejo el link, de antemano te agradecemos muchísimo. Además te invitamos para que nos acompañes este viernes 22 a las 19 horas a una nueva Chulla Historia Live, donde conversaremos sobre Sucre y la batalla de Pichincha junto a un invitado de lujo, Luis Azuero. Saludos equinoxiales, nos vemos pronto con otro nuevo video.